2, 1, 0 Esto es Racing TV 2, 1, 0 3, 0 3, 0 Adelante la vizos de Quino Adelante la vizoscientos de Buggy Pinchas Gustavo Para ahora camino izquierdo Buggy Marcando 12, 520 Saludos mi gente, mire estoy con Alca, me vine para San Ramón Porque hay Chimer Racing, se están preparando para la fecha de piques de autos En pista a los Llanos, para el próximo 5 de junio ¿Estás listo Alca? Estoy listo, en preparaciones pero vamos a estar listos si Dios lo permite ¿Qué tal si vamos y enseñamos la sorpresa? Porque el carro tuyo no esta listo ¿Cierto? ¿Vas con otro auto? Voy con otro auto si Va con otro auto y ya se los vamos a enseñar La información previa de los piques de autos te la trae Racing TV Gracias a nuestros patrocinadores Motorrepuestos Yoacri En Alajuela, 200 metros norte de los tribunales Con servicio de taller y venta de repuestos Pista a los Llanos en San Carlos Y Audio y Eventos R Audio y animación para todo tipo de eventos ��은ía con sus condiciones cuerpos n y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!